En la mesa, la comida, porque a mí me tocó no tener comida, la comida siempre se comparte. Siempre. Siempre. Yo siempre, o sea, más allá de la necesidad, para mí fue muy normal que tenía yo que trabajar para ayudar, porque yo quería, ¿no? Porque mi mamá me mandara, ¿no? Entonces se hace cuenta, si la vecina pedía que yo le cuidara a las niñas, yo le cuidaba y ella me daba un dinerito. En la esquina de la casa había un puestecito y entonces la señora le dijo, ay, pues mándame a la gali para que me ayude a lavar platos. En mi topes. Así le lavaba yo los platos a la señora y me daba 10 pesos. Y yo feliz para llevarlos a casa. O sea, ni siquiera era para ganarlos. Yo decía, ay, bueno, pues le ayudo a mi mamá. Te estoy hablando del puestecito a los 9 años. Entonces yo crecí, en mi mente, siendo una mujer muy trabajadora. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que trabajar? Para ayudar a mi mamá. Y tu papá no estaba. ¿Ya no había papá? No. Mi mamá siempre trabajó. Haz de cuenta que a mí a mis 11 años me dejaron a mi hermano y a mi hermana. Entonces mi mamá cuidaba y yo mandaba a uno a la escuela, mandaba al otro al kinder, hazles de comer. O sea, yo me volví. ¿La mamá? La mamá para ayudar a mi mamá. Y después entré también de recepcionista. Ya ese fue un trabajo fijo, de recepcionista en una clínica. ¿Dental? De control de peso. ¡Ay! Yo tomaba la presión. ¿Dijiste mental? También. No, dental. ¡Ah! Yo dije, de ahí nos conocemos. De ahí. Ahí te di. Desde ahí. Y la verdad es que para mí el sentido de la responsabilidad en cuestión del trabajo ha sido desde muy niña, ¿no? Sí. Por una necesidad. Claro. Y yo tenía clarísimo que lo único que quería era terminar la escuela para poder trabajar y ayudarle en forma a mi mamá y sacarla de trabajar. Lo logré. Me llegó lo del concurso, lo gané, vete a la Ciudad de México y esa era la primera vez que yo me subía a un avión. Decí, güey, de la noche a la mañana yo ya no estaba casi 18, 19 años, yo ya no vivía en Guadalajara. Fue como un cambio radical, por supuesto, y que el que me cambió, por supuesto, a mí y a toda mi familia. Me refiero para bien. Pero a mí me cuesta mucho ahora con Mateo intentar... Que tenga hambre. Exacto, que sepa que las cosas... ¿Cuánto cuesta? Lo que cuestan, pero sí a mí me cuesta esta parte de poder enseñarle a Mateo porque para mí es mi todo, ¿sabes? Los otros dos también son... Que me piden algo y hasta me emociona que me lo pidan. Y es bien difícil como mamá que tuvo muchas necesidades. Es bien difícil. Una de las cosas que yo hice con mis hijos con estas ganas de que nunca les faltara nada y no sufrieran lo que yo, pero sí me ayudó muchísimo. De verdad, se los comparto. Es que desde chiquitos les decía, ya se acabó el año, ¿qué juguetes ya no quieres? Y vas a compartir con los niños enfermos. Entonces, daban sus juguetes, los poníamos en una bolsa transparente con muchos dulces y ese juguete ellos lo llevaban al hospital, al de cáncer, que está ahí, o al Federico Gómez y ver a niños en una situación desfavorecida les hizo valorar lo que ellos tenían. O sea, sin que yo les dijera, tú debes de tener hambre, de tener, y ya sabes. No es de decir. Es de hacer. Y fue una buena manera de que ellos vieran que hay niños con otras realidades y que ellos son muy afortunados de tener esa realidad. ¿Qué es lo que veo que hace Dani? O sea, yo hasta se lo dije a Antonio, de ver Dani cuando se acerca la Navidad que vas y hace unas cenitas y las lleva con sus niños y llevas los regalos. y, o sea, creo que, sí, no hay nada que decir porque, ¿qué le vas a decir? Yo a tu edad, vale madre, es eso. Exacto. Tú te tienes que poner en ese lugar. Y generas culpas innecesarias. Exacto. Exactamente. Generas culpas, el decir, lo que tú tienes, hay cuantos que no lo tienen y eso genera una culpa innecesaria de decir, yo tengo esto. Ya mejor no lo quiero tener. No, o qué mal me siento de tenerlo, pero tú, como niño, ¿qué puedes hacer para mejorar o para ayudar? Y sí, hasta sí lo puedes hacer. Sobre todo estar consciente porque yo creo que lo más importante y alguna vez escuché esto es con el privilegio cualesquiera que sea viene la responsabilidad. Vienen de la mano. Privilegio con responsabilidad. Creo que eso es muy importante lo que tú dices porque es una línea muy delgada entre darle a los nuestros lo que nosotros no tuvimos o facilitárselos de una manera en que tal vez nosotros no lo tuvimos fácil, pero lo que tú dices es clave. El no haberlo tenido fácil te hace y te saca esas agallas y ese se te quita el miedo porque no hay de otra. No hay de otra. Entonces, es una línea muy delgada y... Así es. Ay, qué sabroso. Pero ahí van. Ahí van. Fíjate. Yo sé algo si le digo así en la mesa la comida porque a mí me tocó no tener comida y la comida siempre se comparte. Siempre. siempre se comparte. Por eso a mí me gusta... ¿Y qué piensas de los novios? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se comparten! Esa filosofía va a los novios. Ay, qué bueno que hiciste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no sé. Queda establecido el compromiso de ir todas juntas a las vejas. A las vejas establecidas. Y de no malviajarme para no obligar a Paola que me guíe en una meditación a la libertad de la paz. Mi voz está siempre a tus órdenes y a la de tu ansiedad. ¿Nos explicas tú, Angelito? ¿Se acuerdan que el otro día estuvo por aquí Gaby Heredia? Gaby Heredia. ¿Cierto? Pues resulta que iba caminando por ahí. Además, recibió una llamada que era importante en ese momento y volteo y que veo esta pluma. Una pluma. Me parece muy hermosa. Es de las alitas de tu ángel. Yo también pensé eso. Ah, yo quiero creer eso y qué. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes creer, ¿eh?